No tenemos hambre ¿Y la Gemma? ¿La Pija? ¡Gema! Ahí está, ya capaz se va a dormir Míralo ¡Ya vamos! Y Oliver ¡Oliver! Vengase hija, ya ve hija Allá está la puerta ¡Oliver! ¡Oliver! Déjalo ¿Él apaga? ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Coyote! ¿Qué onda el Coyote? ¡Coyote! Ahí viene Oliver ¿Ah? Como que hay ratón de panadería hoy Está empanizado ¿Qué hay mi amor? No me quieres llevar a Cucuche No, camina mi amor Ahí de otro rato te voy a llevar a Cucuche De otro rato te voy a llevar a Cucuche De otro rato te voy a llevar a Cucuche ¡Esta técnica es la que ocupan los locos para hacer películas! ¿Cuál? Con un ojo abierto van viendo el camino Para no tropezarse Y con el otro van viendo la cámara 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 ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso que dicen tío? ¿Dónde está esa cosa que dice mi mamá? Mira ese borde Falta verde para abajo ¿Allá? ¿Está allá? No, pero aquí bien abajo ¿Dónde está la entrada del río? ¿Dónde está el puentecito? Vaya, allí está cerca De dónde está el plajón en el río Solo se metió uno por tres Y sale a la calle adelante ¿A dónde? Allí ya se caminan como dos cuadras Para llegar a la piscina ¿Ya? A la recita Vaya, aquí es donde vive mi tía Hay mucha luz pero... Estás viendo oscuro así por la luz Pero quedan bien ¿Qué onda vos? ¿Qué hay vos? Ahí es la cocina Coyote Oli Con permiso ¿Estás jamás también chido? Hola tía ¿Cómo estás? La estoy haciendo famosa ahorita ¿Cómo estás? Bien ¿Entiendes? Todavía era un mazón Un mazón que tenía quemando carambadas Sí ¿Y este de quién es? De La Chena ¿De La Chena? Sí, es de La Chena ¿Cómo te llamas vos? Guil ¿Guil? ¿Y cuántos años tenés? Lenin, dígale ¿Cuántos tenés? Uno ¿Uno? Ah, vaya que chivo ¿Y vos? ¿Cuántos años tenés? ¿Uno tenés también? Uno Uno Esa nadie habla de Don Genaro ¿Y el de quién son? ¿El de quién es? El de La Dinora ¿El de La Dinora es? Este es el de Don Rafael No lo había conocido No lo había conocido Tenía bastante que no lo miraba Sí Este niño pare bien comiñito Sí Está bien gordito Sí ¿A dónde? ¿Qué onda el coyote? No sé, ya voy en noviembre va a estar tres años ¿A suave el coyote? ¿La chucha, tío? No lo había conocido No lo había conocido Lo más allá Lo más allá ¿Y la vaca que tenía, tío? Por allá la tengo Allá por el último cuente El cuente que pasaron Allá, pasaron el primer cuente del despío para acá ¿Dónde? ¿La fuimos allá la vez pasada? Allá Ya las tengo Puyas, hasta allá las va a traer, tío ¿Ah? Hasta allá las va a traer No, esto ya, en noviembre, diciembre, se echan allá y yo ya no las traigo hasta que estara ¿Allá se las tienen? Allá me las están cuidando Ah No, no, no te metas No, no te metas 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 ¿Ella los conocía, tío? ¿Ah? ¿Ella los conocía? ¿Sí? Ah, sí Una vez para la escuela de uno Jeje Ella está grande el niño de la dinámara, vea ¿Por el gajabo, mamá? ¿Ah? ¿Por el gajabo? ¿Por la camisa, eh? Sí ¿No es porque es lo mismo que estoy pesando? No Ahora le vamos a mandar una copia al cabo, le voy a decir va, mira, aquí está tu mamá, lo ves Venga, cachetona, hasta ahora, tía ¿Ah? ¿Por la tormenta que haría? ¿Ah? Sí No sé Aquí es bien fresquito ¿Ah? ¿Ah? ¿El qué dijo? No, que por las mismas tormentas, Leo Ah, por las tormentas ¿Está chido? ¿Ah? 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 ¡Ah, el Oliver! ¿No te deja el gajabo? ¿El mío? Ahí ya dejé dos más allá en la casa Ahí ya con la guijota Ahí ya tengo otras dos chuchas Ay, perra es Perra es No, este es chucho Ve, Oli Ve, Oli Ve, Oli Ve, Oli A este capaz los agarra Oli ¿Qué andas haciendo, Oli? Ve, Oli A ver Mira, deja ver que estaba teniendo No, 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 no.